Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Gracias Señor por la vida, gracias Señor por tu amor Gracias Señor por mis padres, gracias por todo Señor La Eucaristía de jueves 6 de junio por el eterno descanso de Julio Garzón María Aurora Torres de García, Marco García Bendaño Cecilia Herrera Herrera, José Gumer Sindu Alexander Vanegas Jiménez, Rosa y Fanny Mejía Eleodoro Belandia, José Antonio Ríos María del Mar Vargas Bernal Doroteo Gómez, María Esther Viuda de Granados Agustín y Cleofina Ramírez Laurentino Díaz, José Diego Ardila Rodríguez Sara Moreno de Huitrago Cecilio Sastoque, Eva Tulia Méndez de Sastoque Lilia Pineda Rivera, Eber Emigdio Rivera, José Teódulo Rivera Por los esposos Naranjo Sedano En el cumpleaños de Janet Rocío Peñaranda Imelda Gómez, Concepción Martínez García Por la salud y bienestar de Monseñor Óscar Urbina Monseñor Luis Madrid, Monseñor Francisco Nieto Monseñor Héctor Salá Monseñor Julio Botía Jamie Ramírez, Belén Contreras Rosalena García Los niños Juan Andrés Carlos Arturo Las gemelas Morales Isabela Porcenelia, Virginia y Javier Carol Toro Gutiérrez Juan Javier García Armando Hernández Y Yayo Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Con humildad reconozcamos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y darnos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo Apiánate Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos Oremos O Dios Que por la oración y el celo pastoral hiciste eximio servidor de tu iglesia al Obispo San Norberto Concédenos por su intercesión Que tu pueblo fiel Encuentre siempre pastores según tu corazón Y el alimento de salvación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Lectura de la segunda carta de la espóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Haz memoria de Jesucristo Resucitado entre los muertos Nacido del linaje de David Este ha sido mi evangelio Por el que sufro hasta llevar cadenas Como un malhechor Pero la palabra de Dios no está encadenada Por eso lo aguanto todo por los elegidos Para que ellos también alcancen la salvación Logrado por Cristo Jesús Con la gloria eterna Es doctrina segura si morimos con Él Viviremos con Él Si perseveramos Reinaremos con Él Si lo negamos También Él nos negará Si somos fieles Él permanecerá fiel Porque no puede negarse a sí mismo Síguele recordando todo esto Avisándole seriamente en nombre de Dios Que no disputen sobre palabras No sirve para nada Y es catastrófico para los oyentes Esfuérzate por presentarte ante Dios Y merecer su aprobación Como un obrero irreprensible Que predica la verdad Sin desviaciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Señor enséñame tus caminos Señor enséñame tus caminos Señor enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Señor enséñame tus caminos Señor es bueno y es recto Y enseña el camino de los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Señor enséñame tus caminos Las sendas del Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan su alianza y sus mandatos El Señor se confía en sus fieles Y les da a conocer su alianza Señor enséñame tus caminos El Señor esté con ustedes Santo Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Llamar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estar lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bueno, hoy el Señor nos descarga un poquito la conciencia, porque a veces tenemos nosotros que el cumplir mandamientos es lo que garantiza el cielo. Tiene razón, pero solamente en la medida que vamos a lo esencial. Y lo esencial nos lo presenta hoy Jesús en este diálogo, en esta escena. Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando nosotros contemplamos, por ejemplo, la cruz, la cruz tiene dos parales. Uno vertical. Podríamos decir, de la tierra al cielo. Pero el otro, horizontal. Con todos los hombres. Si nosotros tomamos esta figura de la cruz, teniendo de fondo precisamente este evangelio y esta expresión de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a nosotros mismos, estamos, estamos en la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Él quiere. Que nosotros tengamos una relación auténtica que no puede ser exclusiva amar a Dios y olvidarme del prójimo. Ni tampoco puede ser amar al prójimo hasta desgastarnos sin tener relación con Dios. No hay cruz. Si yo llevo una experiencia religiosa espiritualista, mi relación únicamente con Dios allá en mi interior y oraciones y peleo con mis vecinos, no tiene razón de ser. O si yo me dedico a ayudar y ayudar y ayudar y termino diciendo, pero esta gente es desagradecida, no acepta lo que uno les ayuda, tal. Si no está unido a Dios y hace las cosas por Dios, pues se frustra y se aburre y termina abandonando todo. El equilibrio de la cruz, el vertical de la tierra al cielo y el horizontal con todos los hermanos. Creo que es la figura del misterio de la cruz con relación a cómo debe ser nuestra vida, unida a Dios, pero conectada con todos los hermanos. Conectada con todos los hermanos, ¿qué significa? Amar a los padres, no robar, no matar, no cometer adulterio, no desear los bienes del otro, no codiciar, en fin, los mandamientos. Pero si yo estoy conectado, bien, amar a Dios sobre todas las cosas, celebrar su santo nombre, santificar las fiestas, me es más fácil cumplir el resto de los mandamientos. Es una tarea como pedagógica de Jesús que si nosotros profundizamos en ella, entonces vamos por la voluntad de Dios, vamos por el camino certero. No olvidemos, el amar a Dios me exige amar a los hermanos, porque quien odia a su hermano y dice que ama a Dios es un mentiroso y Dios no acepta la mentira, el engaño. Que de verdad podamos tener ese equilibrio de la relación auténtica de todo corazón con el Padre, pero con Jesucristo y todos sus hermanos. o sea, todos los seres humanos, todo hombre es mi hermano. Amén. 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 Este pan ebrino Señor se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mapa, gracias al sol y al labrador. En el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mapa. Orado, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor resuelve a tus manos este sacrificio para la gloria de tu nombre, para las que provienen de todas las santas iglesias. Mira propicio, Señor, en la fiesta de San Norberto, las ofrendas que presentamos en el altar para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, los apóstoles San José, San Norberto, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tú eres el reino que te doy a la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Un saludo de paz para todos. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted y ve, qué bueno es el Señor, dichoso, quien se acoge a Él. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, los encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, los encuentre bien unidos. Un mandamiento nuevo estoy. Un mandamiento nuevo estoy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentado, Señor, con estos santos misterios, te pedimos humildemente que, a ejemplo de San Norberto, nos dediquemos a profesar lo que él creyó y a poner en práctica lo que él enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. 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 En cuanto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre.